Durante las décadas de 1960 y 1970, se dieron en México diversos movimientos políticos sociales que desencadenaron situaciones políticas que derivaron en la implementación de estrategias políticas poco ortodoxas. Esto generó el descontento de varios sectores de la sociedad mexicana y esto produjo un constante de una declive política que se extendería por lo que faltaba del siglo XX y que se creyó culminaría con la transición política. Pero las cosas distaban mucho de cambiar. Sóbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. ¡Vamos a porno! ¡Vamos a porno! Tema La guerra sucia y el halconazo Aprendizaje esperado o propósito Analizar el proceso de apertura política y la democratización en México Identificar la importancia de la alope en dicho proceso Reconocer que tras la revolución mexicana no se habían resuelto todos los problemas sociales y políticos del país Los movimientos políticos dirigidos por el pueblo han sido una constante en la vida como nación que ha tenido nuestro país Sin embargo, tras la finalización de la revolución mexicana las instituciones fueron el pretexto para iniciar una reforma política extensa en las leyes mexicanas Reformas que en su mayoría comenzaron a beneficiar a un sector reducido de la población Lo cual se tradujo en manifestaciones públicas y represión por parte del gobierno Tal cual es el ejemplo, el movimiento estudiantil de 1968 Ante la presión política que se estaba dando en México a mediados de la década de 1960 Varios grupos proindigenistas, así como agraristas, herederos de la lucha agraria zapatista de la revolución mexicana Así como un grupo de opositores del régimen político de la época Estaban en desacuerdo con las políticas que calificaban de inconstitucionales y autoritarias Sumado al hecho de que constantemente se utilizaba la fuerza pública para disolver a cualquier grupo subversivo En uso de su pleno derecho de libre expresión Esto hizo que algunos grupos encabezados por profesores y estudiantes Algunos de los cuales participarían en el movimiento estudiantil de 1968 Decidirán realizar manifestaciones y o movimientos armados en contra del gobierno En 1959 se creó en el estado de Guerrero la Asociación Cívica Guerrerense Conformada por campesinos, mineros y trabajadores del estado Quienes buscaban en primera instancia la destitución del entonces gobernador del estado Raúl Caballero Aburto Quien tenía sumido al estado en una situación de miseria y violencia generalizada Esto originó el descontento popular que derivó en múltiples manifestaciones Siendo la más aclamada la huelga estudiantil de la Universidad de Guerrero Que concluyó con la matanza de al menos una veintena de estudiantes Y decenas de heridos el 30 de diciembre de 1960 En la Alameda de la ciudad de Chilpancingo Esto detonaría el levantamiento armado del profesor rural Genaro Vázquez Rojas La guerrilla de Genaro Vázquez se desencadenó luego de los hechos violentos De la matanza de campesinos en Iguala de 1966 Y el encarcelamiento de Genaro Vázquez Quien tras ser liberado en 1968 por un comando armado Lideró el movimiento armado de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria o el ACNR Que buscaría el derrocamiento de la oligarquía capitalista Y la instauración de un gobierno encabezado por una coalición de obreros Estudiantes, campesinos e intelectuales Durante los cuatro años siguientes Se dio una constante de violencia encaminada por el ingreso de comandos contrarrevolucionarios Enviados por el gobierno de la república y el estado de Guerrero Así como retenes en todos los caminos del estado Conjuntamente con arrestos y desaparición forzada de colaboradores de Genaro Vázquez Así como actos de tortura para los mismos Sin embargo, el 2 de febrero de 1972 Tras lo que se alegó como un accidente automovilístico en la carretera Michoacán-Guerrero El profesor y general Genaro Vázquez Rojas perdió la vida Sin embargo, los compañeros del líder guerrillero Aseguran que Vázquez Rojas sobrevivió al accidente Pero que fuerzas paramilitares del gobierno lo asesinaron Poniendo fin así a la guerrilla del ACNR En contraste, y durante el mismo contexto E incluso dentro del mismo estado de Guerrero El también profesor rural Lucio Cabañas Barrientos Estuvo involucrado en la dirigencia del Movimiento Estudiantil de 1966 Así como a la manifestación de Atoyac el 18 de mayo de 1967 En la que el gobierno intentó asesinar sin éxito a Cabañas El profe, o el maestro, como le decían con cariño a sus estudiantes Se encargó de dirigir el movimiento pobrista o cabañista Y cabe señalar que él siempre predicó ideas revolucionarias a sus estudiantes A quienes siempre les dijo que un verdadero sabio Usaba el intelecto para liberar a los oprimidos En 1969, Cabañas funda el Partido de los Pobres Que buscaba, al igual que el movimiento de Genaro Vásquez Acabar con el falso institucionalismo que predicaban las autoridades federales E instaurar un verdadero gobierno encabezado por el pueblo Por lo que se extendió su movimiento por el estado Dando verdaderos dolores de cabeza a las fuerzas paramilitares y antiguerrilleras del gobierno Pues el movimiento de Cabañas estaba sumamente bien organizado Bajo una cadena de mando horizontal, es decir, ningún miembro, ni siquiera el propio Lucio Cabañas Tenía un puesto militar que sobrepasara el de los demás Sin embargo, el aparato militar del gobierno federal en esta época Apoyaba al 100% de las decisiones del gobierno Y tras haber secuestrado al senador Rubén Figueroa Las fuerzas militares arremetieron contra Cabañas en una literal cacería humana Dándose su último enfrentamiento la madrugada del 2 de diciembre de 1974 Lucio Cabañas, según la versión del gobierno, al verse acorralado Se suicidó disparándose en el cuello con su rifle M2 Sin embargo, en las fotografías del cuerpo No se presentan heridas en el cuello, como afirmaron los militares Por lo que se intuye que Cabañas murió peleando Y no por suicidio, como aseguraron los militares Con la muerte de Cabañas, el movimiento guerrerense quedó desarticulado Y se disolvió rápidamente Por último, en 1971 Se daría otro acontecimiento de la llamada Guerra Sucia Con la entrada al gobierno de la república Por parte del presidente Luis Echeverría Álvarez Quien había fungido como secretario de Gobernación Durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz Quien permitió el regreso de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 Que estaban exiliados en Cuba Así como anunció reformas para la apertura democrática del país Esto dio a entender a los estudiantes Que era probable que se pudieran manifestar nuevamente Y exigir justicia por la matanza del 2 de octubre de 1968 Sin embargo, apenas salieron a las calles Comenzaron las represiones en contra de ellos El 10 de junio de 1971 Jueves de Corpus Los estudiantes habían planeado una marcha pacífica Que partiría del casco de Santo Tomás Y recorrería a la avenida Carpio La avenida de los Maestros Aledaña a la escuela normal Beremérita de Maestros Para posteriormente tomar la calzada México-Tacuba Y llegar al Zócalo de la Ciudad de México Sin embargo, en la avenida de los Maestros Los estudiantes fueron interceptados por un grupo paramilitar llamado Los Halcones Y comenzaron una batalla campal a punta de palos No obstante, lo que buscaba este grupo era provocar a los estudiantes Y una vez alebrestados Los Halcones sacaron armas de alto calibre Y arremetieron a tiros contra los estudiantes Dejando un saldo de al menos 120 muertos La policía no intervino Manteniéndose como fría espectadora de la masacre En los años subsiguientes El gobierno negó rotundamente la existencia de los halcones De los cuales no solo se demostró que sí existieron Sino que además habían sido entrenados por la CIA de los Estados Unidos Y que habían actuado por órdenes expresas de la presidencia de la república Luis Echeverría Álvarez Fue considerado el virtual responsable no solo del famoso halconazo O la masacre del Jueves de Corpus Sino de encabezar la parte estratégica de la llamada Guerra Sucia Contra los movimientos de Gennaro Vázquez y Lucio Cabañas Así como su participación y responsabilidad En la masacre estudiantil Del 2 de octubre de 1968 Pero aunque se sabe Que es responsable A la fecha de grabado y subido este video Luis Echeverría cuenta con 99 años de edad Y ha sido absuelto Por los delitos de los que se le acusan Por su parte El movimiento de Gennaro Vázquez y Lucio Cabañas Inspiraría a nuevas generaciones de estudiantes E intelectuales inconformes Con la desigualdad social El mejor ejemplo de ello Es el hecho de que ambos líderes guerrilleros Son egresados de la escuela normal Raúl Isidro Burgos Mejor conocida como la escuela normal rural de Ayotzinapa De donde también son Los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 Definitivamente en México La revolución mexicana dejó varias heridas abiertas Algunas de las cuales Es posible que nunca cierren del todo Pero si trabajamos juntos por un mejor mañana Es seguro que podamos sacar adelante al país Sin importar qué partido político gobierne Solo depende De qué tanto queremos que haya un cambio La década de 1970 Trajo para México Una serie de conflictos Que serían más fuertes Conforme se acercaba A la recta final del siglo XX Pero eso lo veremos en el próximo video Actividad Agrega las fechas vistas en este video A tu línea de tiempo Recuerda que debes continuar con la línea de tiempo No comenzar una nueva Agrega los gobiernos vistos en este video A tu fichero de gobiernos Y recuerda que es un fichero de gobiernos No de presidentes Conjuntamente con tu apunte Realiza un cuadro comparativo De los movimientos de Gennaro Vásquez Y Lucio Cabañas Resaltando las fallas y aciertos En ambos movimientos Puedes usar tu libro de texto Y artículos de internet Para poder realizarlo Recuerda que tu apunte No debe ser una transcripción Del audio del video Y que debes ilustrar Todos tus trabajos Por último La respuesta a la pregunta del video pasado Y la pregunta de esta ocasión La pregunta del video pasado fue Además de Josefa Ortiz de Domínguez Y Leona Vicario ¿Qué otras mujeres fueron importantes Para la independencia de México? El término soldadera Se atribuye con más frecuencia Al periodo de la Revolución Mexicana Sin embargo La mujer tuvo una participación activa En el movimiento de independencia Naciendo así Las primeras soldaderas No obstante Es más común Que se reconozca A Josefa Ortiz de Domínguez Y a Leona Vicario Como las únicas mujeres Que participaron en la independencia Sin embargo También podemos encontrar Nombres como María Ignacia Ramírez de Velasco Alias La Güera Mariana Rodríguez del Toro María Luisa Martínez de García y Rojas Manuela Medina La Capitana Las hermanas González de Pénjamo María Fermina Altagracia Mercado Carmen Camacho O María Petra Teruel de Velasco Así como Manuela Herrera Gertrudis Bocanegra María Teresa Medina de la Sota Arriba María Soto La Marina Teodosia Rodríguez Ania Villegas Casimira Camargo Isabel Moreno Juana Bautista Márquez Brígida Álvarez María Tomoda Esteves Carmen Camacho Luisa Martínez Manuela Niño Josefa Navarrete Josefa Huerta Rafaela López Aguado Rita Pérez de Moreno María Josefa Marmolejo de Aldama Francisca Marquina de Ocampo Francisca y Magdalena Godos y muchas otras cuyos nombres se perdieron en la historia pero que igualmente se les debe de reconocer como heroínas de la patria ¿Conoces alguna otra mujer heroína de la independencia? Haznoslo saber en los comentarios La pregunta de esta ocasión es ¿Cuántos y cuáles maestros han participado en movimientos revolucionarios de México? Lamentamos habernos ausentado por un tiempo pero la responsabilidad con la educación mexicana nunca termina pero no te preocupes ya que procuraremos volver a la constancia de antaño en el canal Asimismo te agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindas ya que gracias al apoyo de todos ustedes hemos llegado finalmente a la marca de los 2.000 suscriptores y vamos por más Pronto empezarán a haber sorpresas en nuestra comunidad así que esperamos que este video te haya gustado y si es así dale pulgar arriba con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido también te invitamos a suscribirte compartir en tus redes así como seguirnos en las nuestras los enlaces se encuentran en la descripción del video dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos tenemos videos nuevos todas las semanas cada vez somos más a bordo de la máquina de la historia así que no olvides acompañarnos por último te decimos lo siguiente nos vemos en el camino de la máquina de la historia hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!